Desde el Colegio de Médicos de Soria denuncian un déficit de personal que está causando una carga difícil de soportar para los profesionales sanitarios que están en activo en los hospitales de la capital. Muchas de las plantillas no estaban cubiertas previas a esta contingencia porque faltaban especialistas en muchas de las plantillas. Si a esto sumamos toda la cantidad de profesionales que están de baja porque son positivos o bien porque están pendientes de resultados. El mayor agujero se da en el colectivo de enfermeros que califica de crítica la situación. Han tenido que aumentar la capacidad y en los boxes, en lugar de tener un paciente, lo están habilitando para dos pacientes en función de los respiradores que van llevando. Las autoridades sanitarias reconocen la presión que tienen los trabajadores, pero niegan que el Hospital Santa Bárbara haya vivido ningún colapso. No ha habido colapso en urgencias, donde no ha habido en ningún momento ni una cama en el pasillo, ni ha habido colapso tampoco en las UCI. Lo cual no quiere decir, claro, que es que es normal, que eso estamos todos preocupados porque no lo haya. De momento, de las 345 camas habilitadas, hay ocupadas el 80% y en la UCI actualmente solo hay dos puestos libres.